Muy buenas, muy buenas, solamente para informarte que este video fue grabado en Facebook Gaming Si te gusta por favor compártelo con tus amigos, revienta ese botón de like y disfruta el video Cososo, cososo, cososo no me mates, no me mates y te pones un chiste ¿Un chiste? A ver, a ver, a ver ¿Te sabe eso de mamá, mamá? ¿Mamá, mamá? No Ponele mamá, mamá, me tomé la leche del abuelo ¿Y qué te dijo el abuelo? Ah Estás re turbio, vete de aquí antes de que te mate Ah, dice el enfermo Ay, ay, ay Ah, perdón, buenas tardes Buenas tardes, hasta luego Buenas tardes, hasta luego Buenas tardes, ya comí Hasta luego Oye, por cierto, tú, el del arbusto, sí te vi, eh No, este me hizo No Alejandro No Eres una planta Ah, míralo Ay, pero mira nada más Pero mira nada más lo que me vengo a encontrar No Uy, hola Vamos a hacer como que no vi nada, ¿va? Va Sí, ya sé que están allá, ya sé que están en la isla Pero aquí hay alguien que yo vi ¿No creas que no te vi? Ni tú tampoco Y casi con el abuelo de la guerra ¿Qué viene? Ah, la bestia, le metí un headshot Boom ¡Golem! ¡No! Golem El niño dios Pero qué cochinero Pero no vengan a morir No vengan a morir No vengan a morir Eh, eh, eh Todo se ha quebrado, todo se ha quebrado Eh Ahora sí Ahora sí cuídeme esto, por favor No Uy Beso Beso, 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 beso Besame, hombre hermoso A ver, acuchillense entre ustedes A ver, ¿quién gana? Todo se acuchillazo A la bestia, su cuchillo tiene Matame, matame, matame Matame No, Royce Claro que sí Mira el stream en este momento ¿Qué hiciste? Ay, 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 alta ahí Alta ahí, alta ahí Ven, ven, ven Te voy a enseñar el uso, truco Ponte aquí Ven, ponte aquí Volteando Muy bien Oigan, todos los que estén aquí Bajen, vengan No los voy a matar Eh, vente, vente, vente Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, mira Métete, métete aquí Métete aquí Te puede decir No, no lo mates No lo mates No lo mates Se volvió loco el Sammy El Sammy, güey Bien asesino loco, güey Se los empecé a comer a todos, güey Qué loco, güey Vamos, vamos Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Espérate, espérate Quédate, no te muevas No, no, tú más Vamos, vamos, vamos Mató el de arriba, mató el de arriba, viste Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, 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 eso no Ey, ey, ey No, no, eso no Ven, 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 que hay gente Que hay gente Ah, no, Royce No, Royce Ya No, Tania Pero, ¿por qué? ¿Por qué vienes a jugarla? ¿Ojo? Almirante Perdón A ver Nada más Vamos, vamos, vamos Ahí viene, ahí viene Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No, no No, no No, no ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no, no Yo te amo ¿Y yo también te amo a ti? No, 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 no Te adoro No No aguanto ya Que yo no aguanto Ay, yo mi dolor No, no, ya va Te amo Y a ti ¿Qué hacen aquí? No Los encerro No, Alejandro ¿Nos vamos? No, 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 no ¿Qué? ¿Qué te hace? No, 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 no 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 ¿Quién ganas? quien gana quien gana quien gana quien gana quien gana quien gana me mato el que gano